Hablamos ahora de lo ocurrido en la localidad de Fontibón y la sorpresa que se llevaron los propietarios de un bar que mientras estaban guardando la cuarentena, estaban esperando la reactivación, llegaron a verificar en su local y vean ustedes mismos lo que encontraron. Mientras esperaban reactivar su negocio, los delincuentes lo desocuparon. Así quedó el bar ubicado en el barrio Montevideo, Fontibón. Los criminales esperaron la madrugada para ingresar y llevarse todo lo que encontraron. Nadie se dio cuenta, entonces la policía pues sí está cerca, aquí a menos de una cuadra, hay una unidad de policía, tenemos cerca también el cuadrante de granjas, pero pues están verificando las cámaras del sector, se está pidiendo que verifiquen las cámaras del sector. Y es que estos criminales tuvieron el tiempo suficiente para bajar televisores, bajar consolas, abrir puertas y hasta para consumir licor. Dicen que posiblemente estuvieron hasta altas horas de la mañana porque trasladaron hasta las cajas enteras de licor, desde la bodega en el tercer nivel hasta la escalera que da la salida. Se metieron, se llevaron todo, tragos, cerveza, televisores, destrozaron todo el tema de seguridad de las cámaras, se llevaron DVR, también se llevaron todos los televisores y pues tuvieron tiempo hasta estar tomando aquí en el bar. Se llevaron las cámaras y grabaciones, pero hay una pieza clave para las autoridades que hoy va a ser analizada para ver si se ven las placas y los rostros de estos delincuentes. Se dice que el atraco puede superar los 250 millones de pesos. A pesar del ruido que posiblemente hicieron para romper las puertas, nadie vio nada y nadie escuchó nada. Estas acciones también están siendo analizadas por los hombres de la Fiscalía.